Fijaos, iba a lanzar este vídeo, ya lo tenía todo grabado, y estoy cambiando el inicio, estoy añadiendo esta parte, porque me he enterado de que Xavi en la rueda de prensa ha dicho esto. En el Bernabéu se jugó a lo que queríamos, dice. Bueno, negación de la realidad, nefasto para la resolución de problemas, así que allá él. Hablaremos de esto más en el directo pospartido y frente al Elche. Vamos con más temas. Todo proyecto serio necesita alguien que lo comunique de forma seria y en sitios serios. Por fin la Superliga tiene CEO y tiene alguien que va a comunicar los problemas por los cuales la Superliga tiene sentido y tendría sentido y sobre todo para que el relato que se venda no sea el que actualmente se está haciendo de que se cargaría las ligas nacionales, etcétera, etcétera, y solo los ricos y para que tengan más dinero los clubes ricos. No se tiene ni puta idea de cómo va la cosa y por eso, afortunadamente, ya hay alguien que lo va a explicar, que lo pedimos en este canal hace tiempo. Vamos a hablar de eso y de un célebre fan del Atlético de Madrid que el otro día estuvo en el estadio y dice que eso es como un teatrillo. Y le vamos a dar caña a este porque últimamente se está comparando al Real Madrid con el Atlético de Madrid. Sí, sí, es increíble, ¿verdad? Bueno, venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿cómo estáis? Hoy tenemos partido, pero antes, antes, por favor, dadle cariño a este vídeo porque está mal que lo hagamos, pero lo vamos a hacer. Hace unas semanas, con motivo de la asamblea, yo decía, al día siguiente, yo dije esto en un vídeo sobre cómo podía mejorar, sobre todo en cuanto a la comunicación, el vender el proyecto de la Superliga. Hay que comunicarlo de otra forma. Por lo tanto, creo que el Madrid, para vender esta historia, primero se está exponiendo mucho Florentino, ¿eh? Creo que el club necesitaría a alguien con mucho carisma y con mucha capacidad para comunicar, explicar esto y atraer a la gente, que la gente se quede con ese mensaje y pasar por una estrategia de comunicación que es de lo que adolece la Superliga. Bueno, pues ese señor ya tiene cara y ojo, se llama Bern Richard y es el CEO de A22 Sports, que es una empresa, así se definen ellos, europea por el desarrollo del deporte. Y está relacionada con la Superliga y es el tipo que se va a dedicar a comunicar esto en sitios serios, no quemándose el presidente del Real Madrid en un circo como el Chiringuito, coño. Es que esto se tendría que haber hecho desde el primer día. Pero oye, por lo menos, tarde y mal, pero por lo menos se hace, ¿no? Vamos a escucharle porque cuenta en un vídeo cortito todas las razones para ver si la gente ya lo entiende, ¿vale? Y se deja de hacer demagogia con esto y se empieza a contar un relato que es contrario a lo que este hombre está comunicando. European club football is facing existential problems. As a passionate fan and newly appointed CEO of sports promoter A22, I'm convinced that football can do better. And I thank you for letting me share some thoughts with you. First, European football is losing its undisputed leadership position in global sports. It's not living up to its potential by not offering the best matches week after week. Consequences are massive. The most painful one is, especially young audiences turn to other entertainment alternatives and watch less live football. Second, the current financial model in football is broken and unsustainable. Financial controls are inadequate and insufficiently enforced, leading to competitive imbalances and financial stress. Football must control spending and live from the revenues it generates, not from external capital injections. Por fin! A ver si lo entienden ya de una vez. Third, clubs should be sovereign and the master of their own destiny, since they bear all risks and all investments. Today, they are not allowed to freely organize themselves at European level. While almost every domestic league is run independently by clubs, governance of European club competition resides only with UEFA. Why? We are convinced... Esto es algo que ahora mismo, ya sabéis, está en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y se sabrá pues antes de Navidad, después del Mundial, esperemos que antes de Enero, y es la madre del Cordero. De lo que salga ahí, veremos si la mano tendida de este hombre y de la Superliga para hablar con la UEFA, porque claro, se ha cambiado un poquito la estrategia, o sea, se trata, y además en el vídeo se ve claramente que abrir un proceso de diálogo también. Creo que en este sentido la Superliga ha mejorado, porque al principio empezó como un poco imperativa, y creo que es mejor tender la mano, porque si no vas a quedar como que estás imponiendo algo. A partir de ese momento, si se dice que la UEFA, lo que hace la UEFA en el fútbol europeo es monopolio, la UEFA tendrá que hablar y tendrán que escuchar a esta gente, y yo creo que al final se va a llegar a una vez que le entre la Champions y la Superliga, afortunadamente. Que a lo mejor sería mejor la Superliga de una y la UEFA a tomar por culo, pues igual sí, pero amor, creo que eso va a ser difícil que ocurra. Seguimos. Exacto. A reforma de un sport, que es amado por millones, debe tomar en cuenta a broad range de stakeholder opiniones. Fútbol merece un honest y open diálogo sobre su futuro, free de threats de sanctions o exclusión de la competencia. Diálogo, para mí, significa escuchar primero. Bueno, muy bien porque se habla de diálogo, que creo que es muy importante, y escuchar primero, y para escuchar primero hace falta que un tipo, que no se tenga que quemar el presidente de ninguno de los tres clubes que siguen al frente ahí, pero que están todos, que están todos los clubes, los que estaban al principio, todos siguen en la sociedad, nadie se ha salido de la sociedad, creo que al final fue el Inter, bueno, no lo tengo muy claro ahí, pero vamos, que siguen, si no los 12, 11 de ellos. Que salga alguien con cara y ojos a explicar esto de una manera más sofisticada en redes sociales, que esto, que se escuche y sobre todo se llame al diálogo. Y es que la comunicación ahora va por otro lado, pero ¿qué es eso de ir a un programa de estos de toda la vida, a la televisión de toda la vida, con cuatro trasnochados ahí, o sea, un tipo peligroso, hooligans, gente que dice gilipolleces, otros que se ven que actúan en un circo de programa a contar eso el presidente del Real Madrid, pero ¿qué es eso? En el día más importante, o sea, tras el anuncio de lo de la Superliga va y hace eso, y luego al año siguiente vuelve a hacer lo mismo, pero ¿qué es esto? Pero ni siquiera en la asamblea del Real Madrid, ¿no? Ni siquiera ahí. Esto necesita unos foros diferentes. Entonces, qué bueno que se hayan dado cuenta y que empiecen a hacer esto, hablando de diálogo. Vamos a escuchar esto que le dijo David Broncano, que es este showman, tipo al que yo no tengo el gusto de conocer, gracioso, no sé si tanto como dicen, pero bueno, no veo el programa, no sé quién es, naturalmente, he vivido fuera mucho tiempo y pues tampoco he participado mucho del boom de este hombre, pero bueno, por lo visto ha aficionado del Atlético de Madrid y va y dice esto sobre el Bernabéu. Ayer fui al Bernabéu, fui allí porque yo soy del Atleti, entonces me invitaron y fui, pero iba con el Barça. Entonces me sentaron en el fondo sur, lo que está en teoría la grada de animación del Bernabéu. Estoy acostumbrado a ir al campo del Atleti, que allí canta cosas hasta todo el mundo. El Bernabéu es un poco más callado, ¿no? En el Bernabéu hay menos, el chaval del Madrid lo sabrá. En el Bernabéu no gusta animar. Es una cosa muy curiosa, que es que había un tío, como estaba justo al lado del fondo sur. Había un tío con un megáfono que es el que hace… Y el del Madrid diciendo… El que empieza para que animen los demás. El sindicalista. El sindicalista. Pero claro, la cosa es que el tío ha estado todo el rato diciendo oye, a ver, por favor, que hay que animar. Mentira. Se escuchaba esto. Es que estaban todos callados y uno… Ale, 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 Madrid, ale, con el megáfono y todos callados. Y después de pronto… Señores, por favor, que hemos venido aquí animar. Dejad de comer pipas. Dejad de comer pipas. Señores, todos a una, ¿eh? Que hemos venido aquí a animar al equipo. Ni en un Madrid-Barça el Bernabéu se enciende. Cuando el equipo marca un gol, entonces sí. Al contrario de lo que tenía que ser. Iba a decir algo, luego me dijeron… Ten cuidado con los insultos, pero es que de verdad no merece… Merece un calificativo que no voy a dar ahora. Lo había visto solo una rabia y ahora todavía me da más rabia. A ver… Mentira con eso de… Señores, que hay que animar. Como si eso no lo hiciesen en cualquier grupo de animación. Yo he estado en campos y no del Madrid en el que el tipo… Y en Estados Unidos, por ejemplo, es una cosa que se da mucho. El tipo con el megáfono, venga, el otro con el tambor y tal. Venga, vamos a animar, cantemos esta, cantemos esta otra. Esto se ha hecho siempre. Pero este tipo pues va a ir a hacer la gracia, ¿no? Los chavales de la grada de animación están animando durante todo el partido. Pero lo que no cuenta este tío es que donde hay una grada de animación en el Santiago Bernabéu, en el Fondo Sur, donde antes, hace años, estaban los Ultrasur, gente de ideología extremista, los que Florentino los echó de ahí… Cosa que no han hecho en su club. Donde están esos en el Bernabéu, en su estadio, en el Metropolitano, hay auténticos delincuentes que cantan cosas peligrosísimas, que tienen una ideología extrema, diría yo nazi en la mayor parte de los casos, que fueron a un estadio como el de Valdebebas, el Alfredo de Stefano, a meterse con un futbolista de color de la cantera del Real Madrid de una manera lamentable. Aquello no lo criticó nadie. Que hace poco ha vinicido miles de esos aficionados, de los que no hace gracia porque de eso no mola hacer gracia, ¿no? Mola hacer gracia del Madrid, porque como el Atleti es el equipo del pueblo, de eso no mola hacer gracia, ¿no? Bueno, pues miles de esos le cantaron a Vinicius gritos racistas y no vi al bobo este hacer ninguna broma al respecto. Y entonces este llega ahí ahora y dice, ah, como son como un teatro, porque es lo típico de decir eso, ¿no? Pero es que aparte de eso, yo he visto al PSG, al City y al Chelsea hacerse caquita con una grada que se les venía abajo, literalmente, vale, a tres de los mejores equipos del mundo y ganar al Real Madrid una Champions, entre otras cosas, gracias a la gente del Bernabéu. Cosa que él no va a ver en su puta vida de su equipo que no ha ganado una sola Champions. Pero claro, hace la bromita con que no es al revés, o sea, no se anima primero y se hace el gol después, no tiene que hacerse el gol para que luego animen. Vete a tomar por saco con tu humor y un poquito de respeto al mejor club del mundo con la mejor afición del mundo, donde no hay cabida para delincuentes como sí lo hay en tu afición porque lo permite tu club. Ve a hacer una bromita de eso ahora. Listo, que eres un listo. ¿Ves? O sea, yo decía, voy a decirme tranquilizo, pero es que cuando lo he visto por segunda vez y lo he visto por segunda vez ahora aquí, me he indignado más. No te enfades, no te enfades. Coño, hay que enfadarse porque luego... Yo no soy Ancelote, que sale en rueda de prensa a no enfadarse. Alguien se tendrá que enfadar con esta gente, porque si nos lo tomamos también más jiji jaja, pues queda en el jiji jaja. Y ojo que el sentido del humor para mí es muy importante, pero también tengo muy mala hostia y cuando me tocan ahí, eh, se me activa. Que os vaya muy bien, dale like si te ha gustado este vídeo, suscribíos al canal por favor, comentad, compartid y nada, nos vemos en la plataforma morada antes del encuentro frente al Elchi y por supuesto en el directo después. Adiós.